Si son muy largos, si son muy largos y la verdad que reencontrarnos de vuelta ahí en el predio con los compañeros, el cuerpo técnico, es una sensación muy linda después de mucho tiempo y la verdad que muy bien, muy bien, vi a todo el grupo con muchas ganas, con muchos ánimos, con ganas de entrenar y el grupo está bien porque ya llevamos dos entrenamientos y venimos haciendo todo en ese sentido, la verdad que el grupo físicamente hasta el día de hoy viene bien, pero bueno, con esto hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, hay que tomar su recaudo porque es día a día esto, porque bueno, hay que respetar los tiempos que tuvimos parados. Fuera de lo que es el ámbito de entrenamiento normal, por decirlo de alguna manera, y ya nos empezamos del primer día a encontrar nuevamente con la pelota, así que en ese sentido, tácticamente y físicamente nos iremos poniendo de la mejor manera. Es muy raro, muy loco todo, porque nada, estamos respetando el protocolo como lo es, llegamos y esperamos los autos hasta que tengamos que bajar, empezamos en el gimnasio y no nos cruzamos con los otros grupos. Y uno lo que la pasa bien también, aparte de lo que es el entrenamiento, es estar una hora antes, estar con los compañeros, tomar mate, hoy no puede hacer nada. Entonces, tenés que acostumbrar a esta nueva forma de entrenar y bueno, somos seis o siete compañeros en el grupo que vamos entrenando y vamos haciendo nuestra rutina. Y con los grupos, la verdad que no nos vemos, por ahí llegamos nosotros y ya se fue el otro, entonces como tenemos un predio y la comodidad es suficiente para hacerlo, uno puede estar entrenando en una cancha, otro en otra, y entonces en ese sentido la verdad que no nos cruzamos, pero la verdad que es todo muy raro. Una vez que nos hicimos los testeos y salió todo bien, ahí bueno, el profe ya fue un poco armando los grupos, pero bueno, estaba a ver con quién te iba a tocar. Pero nada, lo que pasa es que nos llevamos tan bien y un grupo tan fuerte que queremos estar entre todos y bueno, hoy no es posible, pero nada, nos vamos comunicando vía WhatsApp, que es la única manera que estamos todos y estamos todos bien comunicados, pero la verdad que bueno, con el grupo que estamos lo llevamos muy bien. Con el tema de los entrenamientos, a ver, nos vamos acostumbrando a lo que se puede hacer, es lo que nos permiten hoy, que la verdad que nosotros lo necesitábamos, porque bueno, nosotros trabajamos con el cuerpo y también para lo que era la cabeza, porque ya entrenar solo se hacía muy difícil, no es lo mismo, aparte, correr por correr que estar en un entrenamiento profesional. En ese sentido, la verdad que bueno, nos tenemos que ir adaptando día a día, porque eso lo tenemos que tener muy presente, no podemos hacer locuras, sino ir siempre progresivo, eso está claro y todos lo tenemos claro en ese aspecto. Y después con el tema del torneo y el formato, te soy sincero, no estoy muy a lo que es al tanto, porque se dicen tantas cosas y nosotros lo que queremos es jugar, sea de una manera, de otra, después está claro lo que vos decís, el tema de emparejar algunos partidos que no es lo ideal, pero bueno, la verdad que nosotros lo que nos pongan por delante iremos a jugar, no nos va a preocupar de eso, sino prepararnos de la mejor manera para lo que se nos venga por delante. En ese sentido, todo preocupa, porque a ver, todos somos personas, seres humanos, y ante todo está la salud en este caso. Entonces queremos tratar de tener todos los recaudos necesarios para estar tranquilos, sabemos sinceramente que hasta que no esté la vacuna eso no va a suceder, porque es así. Y nosotros corremos riesgo todo el tiempo de ir a entrenar y que, bueno, se puede llegar a contagiar, o cuando uno toma la decisión de ir al supermercado, puede pasar también. Pero creo que tenemos que tratar de tomar los recaudos necesarios, después eso se irá resolviendo. No está en nuestras manos, sabemos que hay mucha preocupación, porque bueno, mientras más testeo hay, también más casos va a haber positivo de alguna manera. Son cosas que pasan, a veces uno toma el recaudo, pero se puede llegar a contagiar. Entonces en ese sentido hay preocupación, pero bueno, nosotros lo que es de la institución, con el tema del protocolo se está haciendo perfecto hasta el día de hoy. Tenemos el predio que es muy grande, entonces en ese sentido lo estamos llevando de la mejor manera. Pero bueno, esperemos que salga la vacuna lo más rápido posible para tratar de transmitir a todo el mundo. Yo te puedo hablar de lo que es mi institución, que es lo que a mí me preocupa. Y en el sentido de pertenencia, a ver, todo hinchado de cada club siempre va a decir el sentido de pertenencia. O sea, nosotros ya lo tenemos, entonces no lo tenemos que remarcar. Nosotros ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, entonces no lo tengo que salir a decir públicamente. Nosotros ya lo tenemos incorporado, eso. Así que para mí no hay ningún debate en ese sentido. Yo no miro a ningún otro equipo, ninguna otra institución, solo me fijo en la mía, que nosotros tenemos que seguir creciendo todo el tiempo. Entonces eso es lo que tiene que aspirar el club, a seguir creciendo uno mismo y no mirar para ningún lado. La primera pregunta fue, esto fue un golpe muy duro para el mundo. Y bueno, creo que hay que tratar de salir adelante. No hay que quedarse lamentándose. Son cosas que pasan en la vida, algunos pueden perder seres queridos, que eso es lo más triste de todo esto. Algo intensado y el daño que nos está haciendo a todos. Creo que son momentos también buenos para recapacitar, para ver las cosas de otra manera, que no lo hacía antes. Entonces, bueno, hay que tratar de salir lo más fortalecido de esta situación, que creo que eso es muy importante. Así que bueno, hay que verlo de ese punto de vista. Y después lo de, con respecto a lo de Bellavista, siempre lo hablamos con los compañeros mismo. Yo me acordaba cuando hice una nota hace poco para el club también, de lo que era hace 20 años atrás. O tampoco nos vayamos muy lejos. Entonces en ese sentido, el predio, lo que decía antes con la pregunta anterior, que nosotros tenemos que mirar en New West. Y seguir creciendo, seguir progresando, que eso es lo más importante. Confiar en la capacidad que tiene uno, en lo que puede seguir creciendo como estructura, deportivamente. Que creo que si todas las patas están alineadas va a ser mucho más fácil todo. Hasta en el momento que por ahí no se den los resultados. Si todos estamos convencidos, vamos a salir lo más rápido posible de ese momento. Pero creo que el predio cambió mucho. Y a nivel de estructura, a todo esto nuevo que viene, es muy importante. Había mucha ansiedad por volver a entrenar y abrazar con un compañero. Aunque hoy no se pueda hacer eso tan cotidiano, que antes era tan lindo. Y hoy, bueno, no lo podés hacer. La verdad que teníamos muchas ganas de encontrarnos en nuestro lugar. Que es un vestuario, es una cancha. Encontrarte con una pelota, darle un paso a un compañero. Pero se extrañaba muchísimo a eso. Había mucha ansiedad. Pero se hizo muy largo, muchos meses. Que nosotros no estamos acostumbrados. El máximo descanso que uno puede tener son tres semanas, como mucho. Y después siempre está entrenando. Pero bueno, hablábamos casi muy seguido con el entrenador. En este tiempo hablábamos todas las semanas. Hasta dos o tres veces por semana. Para tratar de ver cómo estaban los chicos, la gente del club. Porque acá nosotros lo construimos no solo del plantel, sino también de utileros. Todos los auxiliares, la gente que nos ayuda cuando nosotros estamos concentrados. Entonces nos preocupábamos que todo esté bien. Porque necesitábamos a todos de la mejor manera. A los empleados que siempre te abren la puerta. Es muy importante, al igual que los jugadores. Y después del tema futbolístico, sinceramente, no hablamos nada con el entrenador. Pero lo que íbamos llevando el día a día, tratar que los chicos estén bien. Que podamos entrenar. Porque no era fácil para los chicos que estaban en el departamento poder entrenar. A veces tenés ganas, a veces no tenías ganas de entrenar. Porque no ha pasado a todos. Todos en algún momento arrancamos con muchas ganas. Porque pensamos que iba a pasar rápido. Y no pensamos que esto todavía siga durando. Entonces, por ese lado, con el entrenador, teníamos mucho diálogo. Pero nada, futbolístico sobre todo. Lo que más nos preocupaba antes que empiece el campeonato era cuándo íbamos a volver a entrenar. Porque está bien, se estipulaba un... Bueno, que el campeonato podía empezar tan... Pero lo más importante es que nosotros empecemos a entrenar. Y que teníamos que tener, nosotros hablando con otros colegas, compañeros. Que necesitábamos dos meses. Porque es mucho tiempo para... Entonces, lo más importante era poner la máquina a punto. Por decirlo de alguna manera. Porque las primeras dos semanas tienen que ir muy tranquilos. Está claro que necesitamos una pretemporada. Pero los primeros 15 días tienen que tener mucho cuidado sobre todo. Y bueno, está previsto a lo mejor para la última semana de septiembre. Pero la primera semana de octubre, nosotros nos iremos a preparar para la primera semana de septiembre. Después, si se corre, bueno, tendremos una semana más de preparación. Pero la cabeza nuestra está para la última semana de septiembre. Y eso está en la cabeza. Eso, a ver... Nosotros cuando iban pasando la fecha, internamente, más allá que queríamos salir de la zona lo más rápido posible del descenso. Nosotros, internamente, con el grupo y el cuerpo técnico, la prioridad nuestra... Eso no. Nosotros no. Con el objetivo de entrar a la... Era mucho más complicado. Pero bueno, estábamos ahí. Había que ver qué pasaba si seguía el torneo. Bueno, pero en la cabeza lo tengo y me quiero también preparar para poder jugarla. Entonces, en ese sentido, estoy muy tranquilo. Y bueno, como lo dije antes, tengo el contrato hasta junio. Bueno, eso lo voy a respetar. Así que prepararme para, bueno, para todo lo que viene por delante. Bueno, ahora ya lo puedo decir. Lo tal ya pasó. Yo ya, bueno, con Nacho veníamos hablando muy seguido y ya lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, esperábamos que... Me parecía bárbaro, yo también esto se lo decía a Nacho, por un tema de... Para que sea prolijo. Porque él lo tenía que hacer de esa manera, bueno, cuando termina el contrato con River, comunicarlo. Y nada, la verdad que contento. Uno ya tenía ganas de... Esta de la ansiedad de volver a entrenar, a darnos un abrazo en el entrenamiento. Que hoy no lo podemos hacer porque estamos en diferentes grupos. Pero de entrenar, la verdad que uno... Cada vez que iba pasando todo esto, le agarraba más ansiedad. Pero, bueno, en ese sentido, creo que le sacaba yo un poquito de ventaja a ustedes. Porque ya hablaba con él y sabía la noticia. Pero, bueno, no se podía decir. Por ahí se dan cuenta. Porque me cuesta a veces disimular las cosas buenas. Como las cosas malas también las expreso enseguida. Pero, nada. Estamos todos contentos de volver a tener la gente que es de acá del club. Y los que no son del club también le hacemos que se involucren. Así que contento con la vuelta del goleador. Que esté el gato que siga en el club también. Porque es un pibe que siempre puso la cara en todos los momentos. Al igual que Pablo. Y todos los chicos que vienen desde abajo. Eso también es muy importante. Así que, bueno. Nosotros tratamos de guiarlo y hacer las cosas de la mejor manera. Eso va a ser un problema del entrenador. A ver cómo armar el equipo. Pero, nada. Creo que para un entrenador lo más lindo y lo más importante es tener estos jugadores de esta categoría. Con esta calidad. Y después vamos a estar del lado que nos toque. Eso después ya de repente del entrenador. Pero lo más lindo creo para un entrenador es tener a estos jugadores. Más el plantel que tienen. Porque hay muchos chicos con mucha proyección. Más todos los chicos que están en el plantel. Entonces creo que, bueno. Por ahí siempre se puede hablar de Rodríguez, de Coco, de Jornica, de Pérez. Pero, nada. Hay muchos chicos que vienen creciendo mucho. Y que se aguantaron en un momento muy duro después. Con el entrenador en ese sentido hablamos bastante del tema de la posición. Y siempre en un principio, bueno. Me quería poner por dentro. Ahí como un falso nueve. Después terminaba siempre jugando del extremo izquierdo. Que, bueno. Ya cuando llegué jugué en esa posición. Y después en el último partido lo terminé haciendo de esa manera. Más por el centro. Jugando más de enganche libre. Tratando de hacer jugar más al equipo. Y asociarme con los volantes internos. Y la verdad que, bueno. Me sentía muy bien. El equipo encontraba ese funcionamiento. Pero, bueno. Ya va a depender también un poco del entrenador. El sistema que quiera poner en cancha. Y, bueno. Lo bueno también de tener jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Que el entrenador pueda cambiar de sistema. Y el equipo no lo sienta. Creo que eso es lo más importante. Pero, pero no. A ver. Como te lo dije en su momento. Te lo vuelvo a decir. Oh, yo me gustaría volver a hacer otro gol. Y así siempre fui haciendo un poco toda mi carrera. Con metas cortas. Me encantaría volver a hacer un gol el primer partido. Porque es lo que quiero. Y que el equipo gane. Eso es lo más importante. Con lo de los 17 goles se me va mucho. La verdad. Eso es muy difícil. Pero lo otro. Lo más cercano. No es un objetivo. Sinceramente no es un objetivo que tenga como una meta de alcanzar. Siempre el utilero Pancho me va jodiendo con eso. Con el tema de los goles. Que no pone la tabla de los goleadores. Pero nada. En ese sentido sería un privilegio estar entre los máximos goleadores del club. Porque ya entrar en la historia. Por un campeonato. Por uno. Yo siempre digo que a ver. Cuando voy a entrar en la historia es por lo que uno va haciendo. De conseguir algún título o algo. Pero creo que siempre lo que nos puede hacer diferente son las cosas que uno hace. Las actitudes. Creo que eso es lo más importante. Después pueden salir o no las cosas. Pero sí me gustaría por lo menos hacer un gol más. Con un gol más. Y si es con gente mucho mejor. Porque se disfruta de otra manera. Esperemos hacer de los primeros partidos también algún gol sin gente. Y después si es con gente también vamos sumando. Pero nada. Lo que más me gusta es poder agradecer a un compañero. Y disfrutarlo con el hincha. Imaginate que poder compartir la profesión que uno quiere. La profesión que uno ama. Con amigos. Me pasó con mis primos. Me pasa con amigos. Y eso lo hace esta institución. En el sentido de que somos una familia nosotros. Con Nacho. Con el resto de los chicos. Que siempre los acoplamos al vestuario. Pero hacemos partícipe de eso. El Newport es una familia. Y lo llevamos de esa manera. Y hoy tenerlo a Nacho nuevamente. Es una alegría enorme. Poder compartir otra vez. Entrenamiento. Al igual que el Gato. Pablo. Y los chicos que van saliendo del club. Que en su momento ellos van a agarrar este legado nuestro. Porque en algún momento nosotros ya vamos a dejar de jugar. Y lo que se van a tener que hacer responsables van a ser los chicos del club. Entonces ellos que, bueno, tienen que ir viendo cómo es todo este proceso. Pero en algún momento le va a tocar a otros. Y hoy disfrutando de tener a Nacho nuevamente en el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!